Bueno, como lo prometido es deuda, pregunté por Instagram si me apetecía ver las cositas que me había llegado de Crash Tools, de un sorteo que se hizo por Instagram. Así que como muchas me dijisteis que sí, que me apetecía mucho, pues lo voy a enseñar. Viene en una caja muy bonita. Y muy bien presentado. Lo primero que vemos es este neceser, así como holográfico, muy chulo para transportar la brochita u otra cosita que queramos. Así que muy bonito el neceser pequeñito. Y mirad todas las cositas que trae la caja. Trae un montón de pincel y brochita que las voy a enseñar. ¡Suscríbete! 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 Lo siguiente que sale por aquí es esta toallita en microfibra que es súper suave, reutilizable hasta mil veces lavable y es una toallita desmaquillante y dice que te desmaquilla tanto el rostro como el cuerpo es así como de pelito aquí tiene esto para poder colgarlo para que se seque y se lave súper suavecita lo siguiente que trae esta cajita son este set de dos discos desmaquillantes tanto para ojos como para rostro lo mismo es lavable, de microfibra súper suave, reutilizable mil veces y dice que equivale a 3600 toallitas desmaquillantes o sea que es un ahorro vamos a ver cómo son son estas dos, de estos dos tamañitos esta para el ojo y esta para el rostro también trae como si fuese una borlita trae esto para poder colgarlo que se seque son súper suaves ya os comentaré que tal pero vamos, son así como muy blanditos como si fuese muy 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 blanditos tienen muy buena pinta para retirar todo el maquillaje otra cosita que sale por aquí son estos dos limpiadores de brocha este con sabor, con sabor digo yo con olor a sandía y este con olorcito a piña bueno, he abierto este para que lo veamos este huele muy bien a sandía es un limpiador de brocha tanto para pelo natural como sintético y además dice que incluye una manta redonda de silicona es un jabón sólido con olor a sandía huele muy bien a sandía muy muy bien esta es su mantita para frotar aquí los pinceles de la brochita y mira aquí tenemos limpiador de brocha para aburrir pues bien este huele muy bien el de piña no lo abro porque como ya he dicho quiero primero utilizar este y no tener los dos abiertos otra cosita que sale por aquí esto es una borla multiuso ideal para polvo suelto y prensado tanto para el rostro como para el cuerpo tenemos aquí los deditos tiene forma como puntiaguda aquí para llegar a más sitios y esto es para aplicarnos el polvo para matificar que aguante más el maquillaje para polvo suelto también nos viene muy bien otra cosita que sale por aquí pues son estas pinzas metálicas para aplicar las pestañas postizas que dice que tiene su punta curva ultra ligera máximo rendimiento mira estas son la verdad que todo tanto la pincelería como todas estas cosas esta tiene un color muy bonito rosa precioso así que otra cosita ya os diré que tal funciona yo no soy mucho de ponerme pestañas postizas pero bueno genial además viene muy bien en sus paquetitos muy bien muy bien otra cosita que sale por aquí esto si lo he si lo he utilizado ya esto es un rizador de pestañas ya está un poquito usado porque esto es lo primero que he usado no me he podido resistir y va muy bien muy bien muy cómodo esto para apoyar los deditos la riza muy bien y trae también otro otra almohadilla de estas de repuesto para ir cambiándosela así que estas pinzas si las he probado y me gustan mucho el resto del producto todavía no lo he probado esto lo recomiendo otra cosita que sale por aquí a ver esto que es esto es a ver vamos a abrirlo ah vale vale un sacapunta a ver si puedo sacarlo mirad que chulo te sacapunta de la firma tanto para lápices más finitos como otros más gorditos otra cosita que sale por aquí es la youtube lender esa que ya tengo una que de hecho la compré hace poco y la enseñé en algún vídeo yo no sé si en instagram o por tiktok que aprovecho y os digo que si queréis me sigáis y es la xx blender yo tengo otra la he probado y va muy bien eso sí es muy grandota porque es posible que exacta para todas las zonas del rostro incluso si quieres mejor maquillarte parte del cuello el pecho y demás es así de tamaño por aquí es planita y cuando la moja pues aumenta bastante de tamaño también está muy bien esta sin usar mira esto es papel matificante anti brillo para absorber el sexo de grasa cuando vamos a maquillar por la calle a ver vamos a abrirlo y retocarnos el maquillaje a lo largo del día ¿saben? que son los típicos polvitos secantes de maquillaje no los quiero romper coge uno y te quita el exceso de sudor perfecto para retoque super absorbente con carbón activo y lo que se ve por aquí son unas pegatinas que son para ponérselas las brochitas supongo yo y las cositas que trae la caja para customizarlas y nada más hasta aquí el vídeo estas son todas las cositas que trae la cajita que me tocó en un sorteo de la firma Crash School y estoy super encantada muchos de los productos no los he probado todavía solamente he probado como he dicho risado de pestañas y esto lo he probado porque tengo otra igual el resto del producto no sé qué tal funciona pero tiene muy muy buena pinta así que nada si os ha gustado el vídeo dadme un dedito arriba para seguir haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide ser felices un besito enorme y nos vemos por aquí chao un besito enorme